Muy buenas y buenas noches chicos, hoy en este nuevo día, muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo videito y efectivamente, estamos aquí de vuelta en lo que viene siendo un poquito más de Displutopia y chicos, decirles que el capítulo anterior lo que hizo fue básicamente lo siguiente como pueden observar ahí a la parte de mi espalda, por supuesto hay 4 tipos de cultivos nuevos bueno, 5 en teoría contando el que está ahora sí detrás de mi espalda también que son básicamente cultivos hechos en base a almas de animales exactamente de oveja, de chancho, bueno de cerdito básicamente de gallina, de... bueno, 4, era de gallina, también de calamar y además de eso el que tenemos aquí atrás tendría siendo de nature y que de nature es básicamente como, bueno, pues de la naturaleza en otras palabras, ok bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? bueno, lo que tengo planeado es básicamente lo siguiente, bien primero venimos a lo que viene siendo el cofre de los crafters del capítulo de hoy y efectivamente no hay absolutamente nada en ningún tipo de helado ¿por qué me van a apuntar algunos? porque no he tenido tiempo para poder preparar el capítulo de hoy así que vamos a ir haciéndolo a medida que avanzamos en lo que viene siendo, pues, la partida, bien bueno, en primer lugar tengo que decirles que muchas gracias en los comentarios porque me comentaron que efectivamente, bueno, la forma de sacar, por decirlo así, el panal no es quemando el panal, por decirlo así, con una hoguera debajo sino que vendría siendo básicamente lo siguiente a ver, ¿dónde está? está tal que por aquí, efectivamente, sacamos tijeras, ok y ahora corremos en dirección al panal, le hacemos clic derecho ok y efectivamente, aquí como pueden observar, nos suelta ya el panal que como ya saben, esto es lo que necesitamos para poder hacer el resto de crafteos de, bueno, de semillas de panal bien, bueno, de semillas de miel, ok esto es lo que necesitamos exactamente, bien así que de verdad, muchas gracias en los comentarios por haberme aclarado esa duda porque la verdad es que yo ni siquiera tenía ni la más remota idea de que así se hacía pero bueno, ok, son tijeras, bien bueno, dejamos este tal que por aquí también es su lugar y vamos a dormir una carrera, no es sin blue, ¿por qué vas a dormir? porque lo que quiero hacer hoy día es un chet... sí, un... pd sí, sí, vamos a hacer... bueno, vamos a intentar hacer un crafteo relativamente cheto o bastante chetado para nuestra armadura de tier 5 que si no mal recuerdo, creo que lo alcancé a decir en el capítulo anterior que vendría siendo, pues, este de aquí, ok vamos a buscarlo de inmediato, mystical mystical aujumen, ok en primer lugar hacer un mystical aujumen y voy a hacer el heal boost 5, ok para esto necesitamos muchísimas manzanas doradas ok, que son básicamente las que tenemos, bien y también necesitamos un montón de calaveras de guíder calculándolo aproximadamente serían unas 12, 10 calaveras de guíder aproximadamente ok, ahí sí que no lo tengo muy claro y, bueno, vamos a quitar esto, creo yo porque entonces si no es necesario ponerle una cosa debajo de estas de encima bueno, debajo, mejor dicho pues entonces lo quito para que así las abejas no sufran daño una vez se metan en los panales bien, entonces, una vez dicho todo eso vamos a estar también esto en su lugar que vendría siendo la zona de decoración tal que por aquí, ok bien, y ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, como dije, tenemos que craftear algunas que otras calaveras de guíder miren, aquí como podemos saber tenemos un montonazo de calaveras yo creo que vamos a craftear unas dos, efectivamente si no llegan a ser suficientes pues simplemente vamos y buscamos más cosas o sea, no tengo problema bien, primero, quiero craftear una rosa de guíder para eso necesitamos saco de tinta y amapola, ok ¿cómo se obtiene la amapola? que ya lo hemos hecho anteriormente inclusive que la amapola se obtiene de la siguiente forma es salir afuera y buscar amapolas esa es simplemente la única respuesta que hay al respecto mira, por acá de hecho hay un montonazo de amapolas a ver, ¿es amapola o no? efectivamente, ok bien, ¡ay dios! necesitamos un total de 24 a ver, ¿a ti qué te pasa, tu papá? ¿qué te pasa? ¿te mato de un golpe y me vienes a pegar? Dios, qué falta de respeto bien, bueno, necesitamos un total de 24 amapolas si no me equivoco ok, porque son son un montonazo de rosa de guíder creo que en total son sí, son 24 también así que claro, son 24 rosas de guíder por cada crafteo que me dan una amapola o una rosa de guíder tendría que sacar efectivamente bueno, pues 24 amapolas vamos a seguir buscando por aquí este de volar está impresionantemente bacán ok, increíble ya que nos ahorro un montonazo de tiempo para lo que vienen siendo los crafteos en este caso para buscar ítems en el capítulo o sea, está buenísimo chicos, si tienen la oportunidad de instalarse este mod pues sinceramente yo se los recomiendo brutalmente bien, bueno regresamos a lo que inicia en nuestro humilde hogar hola, buenas tardes ¿cómo estamos mis estimados? bien y ahora buscamos en cosas de mods pues los saquitos de tinta que están tal que por aquí a ver, quiero tener 24 saquitos de tinta perfecto para convertirlos de inmediato en tinta bien esto por aquí perfecto y ya el primer crafteo va a ser convertirlo en espéte no era así el crafteo por favor ay dios no era con saco de tinta normal y rayos rayos, rayos, rayos ehm chale ¿cómo podríamos solucionar este problema que acabamos de cometer? bueno, pues eso es básicamente lo siguiente ven que está chicos yo les digo que todo lo que estamos haciendo en el capítulo está completamente planeado no se preocupen como ya saben tenemos nuestros cultivos de calamares creo que eran estos de acá a ver vamos a hacer estos de aquí por aquí no, no son estos de aquí pueden ser estos de aquí a lo mejor es que tampoco me acuerdo dónde lo dejé y este de aquí no, este es el de natura eso sí me acuerdo nada, este de aquí ok no, es el último dios está súper lejos me equivoqué en todos bien bueno recolectamos este talque por aquí ok y como saben los squeeze no sé cuándo nos da un montonazo de saco de tinta así que vamos a gastar todo lo que tenemos perfecto esto por aquí espectacular bien vamos a gastar todo lo que tenemos exclusivamente en sacar lo máximo de bueno de esencia de tinta que podamos mejor dicho esencia de calamar que podamos bien bueno gastamos todo nuestro fertilizante instantáneo vamos, vamos, vamos bien, perfecto y espectacular chicos tenemos un total de 37 de esencias y lo que tenemos en la mano lo vamos a ir plantando porque más adelante lo más probable es que bueno si nos siguen pidiendo más crafteos con calamar va a ser lo más probable necesario tener todo eso cultivado bien bueno regresamos a nuestra base y guardamos ahora este material que nos sobra para hacer bueno pues más adelante fertilizante bien hacemos esto tal que por aquí no era así era la parte del medio entonces no, no era así era así entonces si ahí sí perfecto tenemos un montonazo de tinta de calamar o sea es brutal todo lo que tenemos y ahora dejamos esto en la parte de arriba la vapor en la parte de abajo y tenemos rosas de weed ok y todo esto sin la necesidad de ir a matar pues básicamente calamar o sea no sé chicos está buenísimo muy bien bueno me llevo un dos un dos un dos un dos ok creo que con esto nos alcanza para ya bastantes calaveras o al menos eso que lo veo yo bien hacemos esto por aquí perfecto un crafteo dos crafteos tres cuatro cinco seis siete y ocho ok me faltan exactamente si cuatro espaditas y estamos ready bien esto por aquí perfecto y no tengo no tengo piedra normal ok pues no pasa nada hacemos esto por aquí cambiamos esto esto por aquí ok me dejo el fortune encima perfecto bien y picamos todo esto buenísimo nada ven aquí chicos el captor es full productividad o sea ni se preocupen de verdad que aquí lo hacemos todo en cinco y coma bien esto por aquí sacamos todas las calaveras que podamos y efectivamente ya tenemos finalmente las doce calaveras que era lo importante bien entonces ahora que necesitamos necesitamos los augments efectivamente exactamente necesitamos un augment que está tal que por aquí no te correte ven esto por aquí perfecto y ya empezar a sacar a lo mejor lo que viene siendo el inferior bien bien chicos ahora si empezamos con lo que viene siendo el crafteo de este augment tan rotísimo o al menos eso sería en teoría bien primero dejamos uno dos era aquí uno y dos también y vamos rellenando todo esto con bueno con básicamente esto y ahora si dejamos en la parte del medio el augment y se hace el portal perfecto ok muy espectacular tenemos el health boost de tier 1 que no está para nada mal y de hecho aprovechando la ocasión quiero hacer algo importante me voy a decir blue que es lo que quieres hacer que es lo que vas a hacer por casualidad bueno lo que quiero hacer es básicamente esto de aquí ok perfecto y vamos a hacer miniatura efectivamente chicos hay que aprovechar la ocasión quiero hacer aquí una miniatura como diciendo los calaveras de weather me persiguen bien perfecto o sea una calavera de weather digamos que no es fácil de conseguir y quiero hacer la idea de que bueno pues básicamente nos esforzaron muchísimo en este capítulo ok bien ahora a sacarlas una por una uy si lo saco con el pico porque se le darán dos se imaginan nada si fuera así uff o sea estaría literal pasaría matando withers literalmente en lo que viene siendo el nether solamente con el pico si fuera así la cosa pero bueno claramente no bien sacamos todo esto por aquí perfecto estoy rompiendo todo por mi estupidez esto por aquí perfecto esto también por aquí espectacular bien y sacamos la última calavera no bien sacamos la última calavera ahí abajo de un calaver de la zona bien entonces ahora que necesitamos para el tier 2 para el tier 2 necesitamos a continuación pues utilizar el cristal de infusión más lo más probable que todas estas cosas que tenemos por aquí adicionales bien bueno bien necesitamos entonces poner ahora el mismo crafteo el mismo orden de los objetos pero con la diferencia de que esta vez en vez de utilizar inferior vamos a utilizar pues prudentium ok esto por aquí esto por asá bien esto por aquí y esto por aquí y ponemos el prudentium cada uno en su lugar en total 4 y ponemos el augment en la parte del medio y efectivamente se realiza la transferencia de los materiales y tenemos nuestro augment hialbus de nivel 2 ok ahora vamos a ver el de nivel 3 para el nivel 3 y para el nivel 3 necesitamos hacer lo mismo o sea lo bueno de estos crafteos chicos es que literal tenemos que solamente repetirlo constantemente bien o sea bueno no es que siempre va a ser lo mismo cierto no de hecho hay crafteos que como ustedes han visto por ejemplo el de no sé el de minar muchos bloques en continuo ok que a partir de cierto augment en vez de tener no sé un pico de hierro necesitamos un pico de diamante bueno la mayoría de los crafteos me encanta esto porque tipo o evolucionan o se siguen utilizando nuevos crafteos pero con distintos tier de esencia y eso me gusta muchísimo ok bien bueno ahora que necesitamos bien necesitamos esto de tier azul o que de hecho los tenemos también nada nada chicos estamos preparados por favor o sea el blue del pasado piensa en todo para el blue del futuro o sea es impresionante bien por eso me cae tan bien ese loco por eso me cae tan bien bien ahora conseguimos el augumen de tier 4 ok vamos a estar rotísimos con esta armadura o sea vamos a estar rotísimos y esto se coloca a la armadura en general así que no importa donde se ponga si o si si o si se puede colocar en cualquier parte o al menos es un tuyo creo más o menos ok bien bueno nos sobraron dos calaveras de wood vamos a dejarlo aquí por aquí menos el blue por qué regresaste a lo que viene siendo tu base porque ahora necesitamos sacar un montonazo de materiales ya que bueno pues tenemos que craftear el último tier que es el tier 5 como podemos observar no tengo los materiales necesarios así que vamos a ir poquito a poquito crafteando todo ok esto lo vamos a dejar al último idealmente no esto yo no quiero dejar al último ok porque esto va a dar muchos problemas adelante bueno esto por aquí perfecto y ahí si esto por aquí ok espectacular esto también por aquí ok ahí si perfecto y tres cuartos de lo mismo lo volvemos a repetir todo de nuevo bien tenemos ahora un tonazo de esencia de tier 2 ahora lo dejamos a tier 3 bien lo pasamos ahora todo esto a tier 4 ok necesitamos solamente 4 de estos buenísimo ok y efectivamente conseguimos los 4 de esencia que requeríamos ahí afuera de cámara voy a seguir farmeando inferium ok no se preocupen no voy a estar en este capítulo farmeando a full inferium porque o sea sé que es algo bastante latero algo que no da muchas ganas de ver así bien lo voy a hacer todo fuera de cámara no se preocupen bueno ahora si dejamos los materiales mientras tanto esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí y los bueno los tier máximo en cada lado de lo que viene siendo el portal bien y con la noche chicos de fondo vamos a hacer el ritual definitivo ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí vamos 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 derme el último perfecto chicos ok obtenemos que albus de tier 5 ok esto lo quiero probar sin duda alguna de inmediato entonces entonces podríamos ponerlo a ver este tiene flight ok tiene básicamente y quiero colocarlo a ver en los pantalones que es lo segundo que se rompe es lo segundo que tardan rompers ok bien dejamos el bus por aquí ok digo subía un montonazo de vida loco yo juraba ok juraba que a lo mejor no sé me regeneraba la vida pero al parecer no es así o sea literal me da más corazones de vida está buenísimo ok y obviamente vamos a ir a probarlo junto con esta espada también que era de filo o no si efectivamente quiero ir a probarlo todo en base a un combate contra un Wither ok que creo que puede ser una buena opción para probar estas nuevas cosas que ya estamos requiriendo o bueno que estamos ya obteniendo el último lugar entonces es que necesitamos para el Wither necesitamos otras calaveras más que de hecho ya tenemos dos ok habría que hacer solamente una más una adicional que bueno necesitamos primero esto me lo llevo ok dos sacos de tinta necesito una espadita de piedra que yo sé que tengo que tener por aquí no tengo ningún lado ok bueno me llevo esto por aquí ok necesito un poquito más de piedra acá tengo una vamos a sacar otra por si acaso perfecto esto por aquí ay dios me equivoqué tengo que cambiar eso del 3 no sé cómo lo voy a hacer pero tengo que hacerlo de alguna forma en un futuro bastante lejano cercano ok bien esto por aquí y necesito amapolas no hay más amapolas cierto algo me dice que no efectivamente bien voy a dejar esto tal que por aquí esto lo dejamos ordenadito en su lugar y arena de alma tenemos efectivamente como no vamos a tener arena de alma por favor o sea ya tenemos un montonazo de cosas aquí en nuestra base o sea no nos puede faltar nada ok tenemos un montonazo de cosas que vamos recolectando la vida que avanzamos en los capítulos y eso me gusta muchísimo ok muy bien es que lideralo o sea a pesar de que al principio no teníamos nada y moríamos cada 5 minutos por culpa de estos perros gigantes que ahora me los guachipito de un golpe mira mira eh perro vení mira un golpe ven na 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 a diferencia bueno de eso básicamente pues o sea estamos rotisimos ven pero pero vuelvo a hacer un recuerdo un anuncio de que el próximo capítulo que vendría siendo el capítulo del día lunes ok de la próxima semana no sé de ello estudio tengo que buscar do amapola o sea de verdad que soy bastante bueno eh si la próxima semana ok día lunes chicos va a haber una novedad un cambio importante es lo que viene siendo esta zona de apola ¿me sirve? ¿me sirve o no me sirve? no me sirve ok ¿tú qué te pasa loco? afuera bien van a haber cambios ok van a haber cambios efectivamente y van a haber cambios muy pero muy notorios ok como dije ya con anterioridad en algún momento antes de bueno la primera vez que lo anuncie también es que van a haber cambios importantes y va a ser como tipo un reto personal por decirlo así un reto personal que podemos intentar lograr dentro de la serie bien lo ideal es lograrlo de una bien nos va a costar tiempo si lo más probable pero pero no se preocupen porque ni se han dado cuenta cuando el tiempo ya pase literalmente volando y ya lo hayamos logrado ok ahí ya me van a entender cuando hay su momento bien pero más o menos me dice como una idea bien una idea para que la idea para que básicamente la serie no solamente sea el mystical y todo rodeado el mystical sino que también tengamos otros objetivos por decirlo así además de este impresionante e increíble mod ok bien una vez después de tanta charla vamos al lugar de los combates que tendría siendo aquí el bueno el anterior lugar donde íbamos a hacer esta cosa ok o sea básicamente el combate brutal contra todos los tipos o sea íbamos a tener nuestra base gigante bien perfecto así que bueno aquí vamos a inaugurar si no podemos hacer nuestra base territoria aquí porque ese tipo está agullado vamos a hacer aquí un montón de combates ok para para compensarlo un poquito bien vení perro no déjalo no osito vení pa'ca perro bien ahora yo puedo volar te sorprendí te sorprendí vení pa'ca vení pa'ca vení pa'ca qué pasa qué pasa te sorprendí te sorprendí mira mira literal solamente no sé unos 5 golpes solamente unos 5 golpes ya eliminamos al tipo de una forma bastante rápida bastante brutal nada chicos sigo diciendo esta espada está rotísima ok está muy pero muy rota vale muchísimo la pena pero solamente sí y sabe que es lo peor que literal ni nos sacó vida el tipo o sea no sacó absolutamente nada de vida tenemos dos hileras de corazones y el tipo no nos sacó vida y tú qué tú sigues bugeado lo más probable es que este tipo siga bugeado así que vamos a hacerle una tumba bien porque a este tipo no lo vamos a volver a seleccionar nunca más en la vida así que perfecto esto por aquí bien y córrete córrete ahí sí perfecto vamos a hacerte aquí un agujerito hacia abajo porque yo sé que tú tienes que estar muy triste ya que no puedes hacer tu trabajo bien esto por aquí toma te dejo todo eso por ahí y adiós nos vemos ahora sí chicos regresamos a nuestro humilde hogar a dejar estas cositas nada brutal yo solamente digo quiero decir una cosa y es que el mod de mystical estamos jugando una versión desactualizada pero en la versión actualizada en vez de soltarte su premium esencia el Wither pues te suelta un Awakenet sensor o así que es básicamente como una esencia definitiva creo que era más o menos ahí sí que no lo tengo muy claro no me acuerdo mucho pero sé que te da algo sumamente roto bien y antes de terminar el capítulo aprovechamos esta ocasión para poder efectivamente lo que están pensando chicos vamos a hacer un beacon perfecto y ahora la pregunta es donde vamos a instalar el beacon yo quiero hacer un beacon simple así tal cual de solamente esto vamos a hacerlo acá arriba tenemos chance si vamos a hacerlo acá arriba menos mal menos mal chicos menos mal que toda esta casa no está hecha solamente bueno solamente en base a a piedra porque si no me estaría matando literalmente bien ahora calculamos como sería tenemos aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve menos mal menos mal chicos menos mal que es menos mal que no es simétrico porque si no ahora estaría sufriendo bien esto por aquí esto sería como la zona central o no si lo hice como el ojo a ver tendríamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y no es simétrico lamentablemente en esta ocasión pero bueno que tampoco digamos que vamos a hacer aquí una super base increíblemente grande de esta cosa bien vamos a estar que por aquí ponemos esto por aquí estos bloques de hierro y ponemos ahora si esta cosa ahí por favor que salga la luz buenísima bien chicos no 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 y para tener el capítulo con la mejor esencia o que bueno y estamos literalmente en la hora a ver a ver por favor dime que si por favor dime que si por favor dime que si lo tenemos o no lo tenemos vamos a hacer esto por aquí vamos 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 lo hacemos rápido lo hacemos rápido esto por aquí rápido bien esto por aquí rápido bien y hacemos ahora esto por aquí vamos vamos bien esto por aquí y vamos volvemos rápido que estamos muy muy encima del tiempo dios 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 bien ya hacemos ahora esto por aquí ok bien así chicos ahora si esta es la orden celestial al azul. Y tal que por aquí vamos a ir dejando la adquisición del capítulo de este nuevo día muchas gracias a todas aquellas personas que llegaron a este punto. No olviden dejar su like no olviden suscribirse que me ayudará muchísimo para lo que viene siendo YouTube además de si no se pierden de ningún canal pueden suscribirse y activar la campanita para que así YouTube siempre les notifique para que os haga un nuevo video una vez dicho que eso nos vemos en el siguiente video. Adiós Chau